Usé un ba de I, comi, dream, dream Las altas estructuras, comi, comi, sale, chin, chin Contenido el príncipe, pa' matar al parásito Con los murices hasta el fin, fin, sí, sí, el fin De los finales, donde el rap se justifica Para que lleguen las señales Recordando el tropa, el acero inolvidable De hacer inoxidable, topa tu capillo infiable Se cuantifica que este año el rap va a hacer un boom A ver si hace el rap, si, 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 no, si, no, si, no, si A nivel a UDI, el plan y con detalle Ya que está la calle, con el atado como azul Vivo lazo, vivo la, vivo la cruz Pero hay muchas cosas que no puedo contar Respeta los primordiales con altitud El racho nuevo azul lo representa Porque el de vibra, aunque le moleste a mamá El de vibra, aunque le moleste a tu mamá El de vibra, aunque le moleste a mamá Y la vota se enfocar y no perder el objetivo Encarar en el micro tratamiento es subversivo Sobre todo demostrar que seguís vivo De paso si te escuchan un mensaje educativo Ese puño arriba de acá no se ve Mi río de la plata hace R.A.P. Se escuchan más ciudadanos y menos dobleves Que no hay modelo de psí, de tapas de trapé No a la vez, hasta al revés, por cada vez que venga Espero que si te les habla el nivel mantenga Pero que le venga, pero no aprecian No te venga, no te venga, a tu estilo con la freta Este tema a mi siempre dice un favor Dame un papel que te lo puedo quemar Y primero, un aplauso para el asador Hasta el próximo episodio que cocine El de vibra, aunque le moleste a mamá El de vibra, aunque le moleste a tu mamá No, gracias